Con retenes ubicados en Jungapeo, Tuxpan, Benito Juárez, Zitácuaro, Marabatío y Contepec, autoridades policíacas de Michoacán buscan desde las primeras horas del domingo a Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, mejor conocido como el Chapo Guzmán. Luego de que se diera la voz de alerta por parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Fuga del Chapo del Penal Federal del Altiplano, en Michoacán autoridades estatales, federales y municipales reforzaron los operativos de vigilancia en todo el estado, principalmente en los límites con el Estado de México. Además de Michoacán y sus límites con Colima, Guanajuato y Jalisco, autoridades federales iniciaron un despliegue de búsqueda en siete entidades más del centro y suroeste del país, como son Estado de México, Morelos, Puebla, Guerrero, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Gracias.